El oro de la espiga Un gran nuevo sol Y es la vid un poco De luz y de verdor Que te da en sus jugos Riqueza y vigor Van por tus cañadas Bregones de paz Olivos de plata Adornan tu paz Tierra firme, tierra dura Recia tierra chulillana Contemple de oro de acero Has ido labrando tu alma El turbio sonoro Con rimo de estrellas Te arrolla pasando Con canción eterna De su canto de agua De anzón de alegría Que se va callando Para darte vida Sobre tu frente el castillo Y durmiendo en sus almenas Tu vieja historia Te gira De heroísmos y grandezas Heredera por estirpe De antigua virtud Reclada Llévala con tu progreso Fundida por de tu alma Un día nuevo amanece Sobre tus colinas bellas Y a tus amores se muestra Tu hermosa molde de estreñas Noble chulilla Tus hijos Hoy te cantan por igual Unidos por la fe de tus destinos Un himno nuevo triunfal Un himno nuevo triunfal